La gravedad, algo que podemos ver diariamente en las actividades más simples del día, como caminar o incluso cuando se nos cae algo somos víctimas de esta fuerza. Esa sensación de peso, y así como nosotros percibimos esa fuerza, también en todo el universo forma parte fundamental del acomodo del todo. Si no lo sabías, existen cuatro fuerzas fundamentales en el universo, las cuales son responsables de básicamente todo lo que pasa. La nuclear débil, la nuclear fuerte, la electromagnética y finalmente la gravitacional. Pero aunque sabemos más o menos de qué se trata esta última, ¿te has preguntado qué es y de dónde viene la gravedad? Bienvenido, porque esto es Dan Oris. Lo cierto es que a pesar de ser algo que sí conocemos bien, aún hay mucha incertidumbre. Y si hay un primero en todo en el campo de la astronomía, por lo menos en preguntarse cosas, ese es Galileo Galilei. Y yo sé que me vas a decir, pero si Isaac Newton y la manzana que se le cayó y por eso tuvo la idea de la gravedad. Eso es cierto, pero recordemos que Galileo se encontraba en el siglo XV-XVI e Isaac Newton ya en el siglo XVII. Literal, son 100 años de diferencia. Y Galileo estaba muy limitado en cuanto a recursos tecnológicos y sin contar con la desinformación que existía en esos tiempos. Pero bueno, efectivamente, el descubrimiento desarrollado de la gravedad sí lo trajo Newton a la mesa. Él fue el creador de la teoría de la gravedad, que básicamente afirmaba que todo objeto que tenga masa afecta a otro objeto con masa. Y entre más masa tenga un objeto, más ejercerá hacia el más pequeño. Y esto se ha convertido en una ley universal. Pongamos el ejemplo de la luna, si lo quieres ver. En la luna, la gravedad es de al menos una sexta parte de lo que es en la Tierra. Al existir menos gravedad, hay menos fuerza que nos esté empujando al piso. Y por lo tanto, podemos llegar a flotar levemente. Y es así como durante años, esta teoría solo argumentaba que se necesitaban de dos cuerpos, pero que la fuerza venía de algún lugar desconocido. Pero como bien sabes, los cuestionamientos del ser humano hacen que respondamos más preguntas cada vez más y más complejas. Y es por lo que cuando Einstein puso manos a la obra cuestionando o más bien agregando una variable a la gravedad, y esta es que la fuerza es ejercida por el mismo objeto, pero más bien entre más pesado sea el objeto, afectará a la red de espacio-tiempo que rige el universo. Si lo quieres visualizar en un ejemplo más realista, ¿Alguna vez has visto esos juegos de moneda que ponen regularmente para donaciones en las plazas? Es conocido como embudo hiperbólico, y lo que hace es justamente simular fuerza de gravedad de atracción, como si fuera un agujero negro a mini escala, en el cual este impulso de la gravedad lo da nuestra fuerza de empuje. Si quieres explicar con pocas palabras lo que es la gravedad, es básicamente la encargada de todo el movimiento del universo. Según la teoría de la relatividad, existe un concepto que se refiere a que la gravedad como tal no es una fuerza que siempre está y existe, sino que esta es impulsada a una velocidad equivalente a la velocidad de la luz. Pero hay aquí una de las incógnitas. En teoría, cualquier objeto que tenga masa, al ir a cierta velocidad, este va perdiendo cada vez un poco más de masa. Esta velocidad empieza a desintegrar cada vez más al objeto, hasta llegar a lo más diminuto de la existencia. Ni siquiera un átomo, ni siquiera un quark, que es de lo que están compuestos los átomos. Algo todavía más pequeño, que podría considerarse partícula sin masa. O en otras palabras, también conocidos como gravitones. Imagina como cuando estás en la playa y haces una bola de arena y la lanzas. A cierta velocidad, este objeto comienza a perder masa, y al caer es más pequeño. Ahora, si lanzaras una y otra vez esta bola de arena, suponiendo que pudieras llevarlo a un nivel atómico, llegaría un punto en el que te encuentres con un gravitón. Estas partículas aún están en estudio, pero estaríamos hablando de un objeto cuya masa es inexistente, pero que sí tienen injerencia en la gravedad. Este es un tema verdaderamente para volar la cabeza, porque de ser cierto la existencia de los gravitones, le daría un poder a la famosa teoría de cuerdas, la cual se encarga de probar que todos somos todo, y que estamos unidos por estas famosas cuerdas energéticas entrelazadas de gravitones y otras partículas. Estos objetos sin masa romperían la barrera del espacio-tiempo, al no estar compuestos de masa, no tendrían problema con pasar entre una dimensión y otra. Hemos podido catalogar las fuerzas del universo, pero es una realidad que al estar escasos de información, podría dar pauta a decir que incluso puede existir otro tipo de fuerzas dentro de las mismas fuerzas, que puedan explicar ciertos movimientos, desde los gravitones, agujeros negros, materia oscura o incluso la misma teoría de cuerdas, pero eso quedará en manos de las futuras generaciones de investigadores y el progreso intelectual de todos nosotros. Esto es todo para el video de hoy, si te gustó no olvides suscribirte y darle click a la campanita. Gracias y hasta la próxima.